...de febrero, se habrán de cumplir seis años del asesinato de Lucas Rotella. Todos recordamos ese episodio ocurrido en la madrugada de ese 12 de febrero, mientras se desarrollaba el festival, cuando un oficial de la policía de nuestra ciudad lo asesinó por la espalda en la Plaza Colón, o mejor dicho, donde se efectuaron los disparos y el fallecimiento posterior de Lucas a causa de las heridas que sufrió. Y a seis años, no nos olvidamos de este hecho, ya recordamos que está cumpliendo prisión condena, fue condenado a prisión perpetua, y su papá, como cada año, de alguna manera mantiene el recuerdo de su hijo a través de misas, de jornadas que se realizan, y de notas también periodísticas, como la que vamos a hacer hoy. Miguel, buen día, gracias por venir. Buen día a Danilo y a todos los oyentes. ¿Cómo se vive este día previo a la muerte de tu hijo, seis años después? Se sufre, no se vive, se sufre. A veces pienso, volviendo en la memoria del tiempo atrás, digo, hace seis años él era feliz, mañana está muerto. Hoy tenía sueño, estaba vivo, había cumplido 19 años, y mañana no estuvo más. A él lo matan dos días después del cumpleaños, ¿no? Dos días después del cumpleaños, exactamente. Bueno, se sufre y se lucha por seguir, para que no se olvide, que la gente no olvide. Nosotros desde ya no lo olvidamos un día, nos distraemos, no nos olvidamos con algunas cosas. Pero no quiero que la gente se olvide, para que no vuelva a ocurrir, que no haya otro Lucas Rotella. Yo creo que ni en ningún lado, ni en esta ciudad, ni en este país, ¿no? Nosotros luchamos por eso, luchamos por no confundir las cosas, luchamos hablando. ¿Pensaste que en algún momento nos iba a esclarecer la muerte de tu hijo? No, yo tuve toda la certeza siempre, porque... Sí, sí tuve, se me ponían los pelos de punta, como dice, si Lucas hubiese caído en la plaza. Pienso eso y yo no sé, a cómo se dieron las cosas... Porque vamos a recordar, el herido va hasta tu casa. Sí, y yo lo llevo al hospital. Y tu temor hubiese sido que él hubiese muerto en la misma plaza de Mitre. Sí. En la misma plaza de Colón, perdón. En la misma plaza de Colón. ¿Por qué? Por todas las cosas que se dieron, por todo lo que... Para que te des una idea, esto lo puedo decir públicamente, porque ya salió en el juicio. Él, en ese momento, comisario Fransaya, manda a resguardar el lugar del hecho. Ocurrido a 3 y 20, pongámosle que a las 4 se enteraron de la madrugada, a las 11 de la mañana. Lo manda a resguardar, a preservar el lugar del hecho. No mandó nadie a custodia, nada. De las 4 de la mañana hasta las 11 te pasaron 7 horas. A mí lo que me dicen es que la única explicación que me dio en ese momento la policía es que se tranquilo que su hijo no tiene antecedentes. Eso me dijeron a 7 de la mañana. Yo estaba luchando, mi hijo estaba luchando y nosotros rezando por la vida, no por los antecedentes. Y vos te pones a pensar todo eso y en vez de salir a buscar o ver o cómo contener, se pusieron a buscar antecedentes del chico. Entonces, si el chico hubiese muerto en la plaza, yo creo que le ponen un arma a la cintura y le estamos hablando de otra cosa. Hoy yo estaría mal visto como el padre de un delincuente, me parece. Entonces, esas son las cosas que me ponen a buscar. ¿Pudiste reconstruir qué pasó esa noche? Esa noche la del fue una noche normal, digamos, de un chico de un fin de semana. Había sido el cumpleaños, salió a dar una vuelta con los amigos, se comió un... Creo que se comió un sándwich en uno de los carritos, no sé si en la Rotonda o en el puerto o algo de eso, no recuerdo bien. Y se tomó un agua mineral, jugó a la pelota, qué sé yo, a las 9 de la noche, algo así, en una de las canchitas que está ahí en la esquina de Rodríguez, en frente de la municipalidad. Y después fue, se bañó y salió a dar una vuelta con los amigos. E iba a esa hora, se había acordado que yo, en un concurso de preguntas y respuestas, había ganado una... Todas las noches del festival había ganado la... Las entradas. Las entradas. Entonces, como era el cumpleaños de él, se las regalé. Y él se las había olvidado y después me enteró que él iba a ir a buscar las entradas porque no sé quién estaba esa noche y lo quería ver. Incluso el talonario de entrada estaba entero por todas las noches, no se había usado y no se usó ese talonario. Quedó ahí, todas las entradas están ahí, como un triste recuerdo. Eso fue lo que hizo. Él era una cosa normal. Ni siquiera había tomado una cerveza o un vaso de cerveza. ¿Y él fue a la plaza? ¿Por qué con su amigo fue a la plaza? Porque salen caminando y ellos siempre se reunían en la plaza. Era una cosa normal. Para él era algo habitual, solo incluso. De ir a la plaza Colón. Claro, ¿por qué? Porque él se crió en el campo, allá detrás de Atanor. Ahí no. Es decir, ellos se crió hasta los 16 años que él tenía cuando vinimos a vivir al pueblo. Y él me decía que le hacía recordar mucho al campo. Entonces él iba... Cuando nadie lo podía encontrar o nadie sabía dónde estaba, él estaba ahí. No era la primer vez que él se sentaba. Él iba, se sentaba en ese bendito banco y estaba dos horas, tres... Una cosa como que... Era como su segundo hogar, digamos, en Barayero, ¿no? Que él, no sé, aparentemente le daba paz, tranquilidad, no sé, lindos recuerdos. La verdad no lo sé. Pero cuando él no sabíamos dónde estaba, sí sabíamos. Él estaba ahí. No, nada raro. Ni siquiera era la primer vez que se sentaba, ¿no? Entonces él iba a, no sé, a distenderse, a meditar. La verdad que no lo sé. Pero era un lugar donde él se sentaba tranquilo ahí. Este, bueno, no te puedo decir más nada, ¿no? De lo que... Porque está... ¿Él intentó evadir el control? No, no fue un control. Porque vos decías que él le había ido caminando hasta la plaza con él. No, no. Él fue caminando y conversando con otros chicos, este, con la moto a la par. Ni siquiera fue andando en la moto. Fue con la moto a la par. Y ellos se quedan sentados en los banquitos de cemento. Y el patrullero pasa. Ellos no le prestaron atención al patrullero. ¿Por qué? Porque no andaban en nada raro. Entonces ellos ven pasar al patrullero, como una cosa normal. Ayer estamos, creo que estamos en una sociedad civilizada, o eso al menos creo. Y el patrullero, no sé por dónde pega la vuelta, si a contramano por calle Gallo o por la otra, creo que, no me acuerdo cómo se llama la otra calle que sigue, yendo para el lado de la estación. El patrullero pasa por la que va hacia Anchorena. Sí. Sí, por Anchorena, da la vuelta, no sé dónde, y agarra la calle de la plaza Colón, Medrano, desde La Prida, a contramano. O sea que se vuelve en el trayecto de la estación. Se vuelve a contramano y se esconde, lo dejan escondido detrás de la tribuna. A todo esto el patrullero venía sin luces reglamentarias, sin luces de posición, la normal de cualquier auto. Sin la sirena, sin las balizas prendidas, venía totalmente en lo oscuro. Y cuando salen detrás de la tribuna, este hombre empieza a disparar. Ni siquiera da la voz de alto, ¿qué están haciendo? No, no. ¿Por qué? Y no, no sé. No lo digo yo. ¿Quién lo dice que ni siquiera da la voz de alto? El mismo compañero de él. El mismo compañero dice, nunca escuché la voz de alto de Kapp. Directamente fue a matar. Sin motivo, sin razón. Si hubiese habido algún motivo, bueno, trataríamos de verlo. No, no. Él no supo. No es que yo lo esté negando. No, no. Él en las declaraciones, en el juicio, no supo dar... Explicar. No supo explicar. Incluso las explicaciones fueron tan vagas, tan mentirosas, tan irracionales. Primero que había mucha luz, después que había poca luz. Que llevaba un arma en la mano izquierda y que la llevaba en la derecha. Que tenía... que no, que se había equivocado. Mientras iba llevando la moto con las dos manos, con la otra mano intentó sacar un arma de la cintura. Yo digo, el chico tenía tres manos, cuatro, era un pulpo. O sea, hay cosas que no tienen... Y aparte después de eso... ¿Él intentó decir que Lucas se había enfrentado con la policía en su defensa? Eso... no. Él no. Hubo otros entredichos que... Bueno, esto se verá en un juicio que... Espero que algún día se lo hagan a Franzoya, Benavide y Pío. Por algunos escritos o mal escritos o un intento de encubrimiento o encubrimiento, porque bien no es el título, de este asesinato. Pero hay cosas que no quedan en claro. Es decir, nunca intentaron defenderse ellos, sino de acusarme a mí. Franzoya en el juicio por... Lo dijo públicamente, yo recuerdo. Dijo que vos habías lavado las prendas, que habías lavado el cuerpo de tu hijo. Sí. Yo lo encontré el 4 y 22 de la mañana. 4 y 30 estaba en el hospital. Ocho minutos. Yo quisiera saber si un soldado comando se baña en ese. Aparte, si lo hubiera un chico de 80 kilos, no es fácil de dominar un cuerpo prácticamente. Además, estaba tu hijo ensangrentado y herido de bala en la puerta de tu casa. Claro. Todo esto, bueno, yo entre que lo saco... Pensé que se había golpeado porque él me dice, me duele el ciático. ¿Vos no sabías hasta el momento que él estaba herido de bala? No, no, no. Él quedó tirado ahí y el más chico llega, que tenía 11 años en ese momento, y lo ve. Porque había ido al festival el más chico y lo trajeron. Y él estaba, yo paro el auto enfrente de casa, entonces él estaba entre la casa y el auto. No alcanzó a llegar a golpear la puerta. Y bueno, ahí lo levanto y me dice, me duele el ciático. Pero yo lo noté raro, su forma de hablar. Digo, este se tomó, no era un chico de tomar, no sabía tomar, como quien dice, no tenía cultura alcohólica. Y lo primero que pensé, yo... Este se tomó una cerveza y le hizo mal, se golpeó. Lo levanto y cuando lo levanto me dice, me duele mucho el ciático. Tenía la cadera quebrada por los balazos. Tenía un brazo astillado por los balazos, tenía una pierna astillada por los balazos. Pero vos en ese momento no lo habías visto ensangrentado, nada. No, 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 era todo ensangrado interno. Ahora, todo sangrado interno. Entonces yo lo levanto, cuando lo levanto y lo meto para adentro, porque él me decía que le ayude. Es normal de una persona que se golpeó una pierna, así lo levanto. Y incluso él me ayuda. No es que yo lo levanté peso muerto, él me ayuda, yo lo levanto, lo llevo. Cuando entro adentro, pega el... No sé cómo explicarte ese suspiro o esa desesperación de buscar aire y como que se desmaya y se me cae hacia adelante. Cuando se me cae hacia adelante, los dos, él con ropa clara, blanca, y yo también con una remera blanca, el golpe de vista miro hacia abajo cuando se me cae y veo toda la espalda sangrada. Cuando yo lo aprieto a él para levantarlo, digamos, para sostenerlo, ahí es donde empieza a sangrar hacia afuera. Y bueno, era... Miro y tenía dos, tres agujeros, le pregunto qué le había pasado, le digo, eso es un... Parece un disparo, le digo, ¿alguien te pegó un tiro? Sí, dice la policía. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Con quién andaba? Con fulano. Y... ¿Y todo eso pasó en ocho minutos? Sí, sí, toda esa desesperación. Yo lo llevo, lo dejo porque me dice, quiero agua. Claro, estaba deshidratado el chico, había perdido cuatro litros y medio de sangre. Él llega, en definitiva, al hospital llega con un poco más de medio litro de sangre. Lo dejo porque tengo el baño, estaba cerquita, a cuatro metros, no sabía qué hacer en ese momento. Miguel, disculpame, vos decís que él había perdido sangre en el lugar del lecho, ¿no? No, no, toda la sangre la había perdido internamente, porque él tenía reventado un vaso sanguíneo, un pulmón, un riñón, el estómago, la vejiga, intestino grueso, intestino delgado, nueve balazos de Conitaca, estamos hablando de... A cuatro metros, no más de cuatro metros. Fue a quemarropa, como se le dice. Sí, sí, incluso en la plaza hay un palo borracho, que todavía tiene más o menos un metro veinte de altura, todavía están las marcas de... Del impacto de bala. Sí, sí, porque fueron tres tiros que le tiraron. Los tres con bala de guerra, porque no se pudo encontrar bala de goma, perdigona de goma. Y el palo borracho es tan duro que la bala de goma no entra. A veces no entra en el cuerpo humano, en un palo borracho a veinte metros no entra. Eso lo sabemos todos, más o menos alguien que alguna vez vio un disparo. Y está la rosa que pegó, está marcada en el palo borracho todavía, hasta el año pasado se notaba bien, ahora ya no tanto. A un metro treinta de altura, eso es ni al piso ni al suelo, es a la mitad de un cuerpo humano. Miguel, cuando él llega al hospital ya estaba grave. Sí, sí, él estaba grave pero consciente. Porque mientras lo llevaba, le pregunté el número de documento, y me lo dijo, y me dijo, Pepo me dice, él me hablaba así cuando quería pedirme algo, Pepo dice, si algo me pasa no hagas cagada, busca justicia. Fue lo último que escuché de él. No hablo más. Y eso es lo que yo busco, justicia. Justicia, y la única justicia es saber la verdad, que pague el que tenga que pagar, y otra es tapar la grieta, la bendita grieta que tenemos entre las instituciones, como la policía con la comunidad. Porque yo creo que no todos los, como quien dice, todos los policías son malos. Y si hay alguno malo se lo sacará, lo controlaremos. Eso es necesaria la policía. A pesar de lo que me pasó, es necesario. Y yo creo que, ¿cómo vamos a buscar? ¿Vos crees que hubo una responsabilidad política también sobre la muerte de tu hijo? Yo tengo mi certeza que sí. No porque lo hayan mandado a matar, sino por la inacción del político en ese momento. Porque hay una nota, en la auténtica opinión creo que era, lo tengo al diario yo, donde se reúnen el intendente de ese momento y el titular de la comisaría, donde Fran Zoya y su cúpula tenía los días contados en Varadero y lo iban a... A trasladar. A trasladar, iban a cambiar para el día lunes y... e iba a venir Jorgelina, Jorgelina Silva. Silva, sí. Que de hecho ocurrió eso después, pero bueno, este... Y justo, es decir, es todo tan, tan, tan... Hay cosas, es decir, uno puede pensar un montón de cosas, ¿no? De ser mal pensado o no, pero ocurre todo en ese marco de... De como que... No sé, parecería como diciendo, viste que te agarró un delincuente. Entonces, en todo ese contexto que hay en ese panorama, ahí se me ponen los pelos de ponte a mí cuando pienso, ¿qué pasaba si Luca caía en la plaza? El lunes teníamos dos héroes que habían matado a un delincuente. Eso es lo que pienso yo. Y un intendente condecorando a su amigo... De paso le hizo una denuncia en contra por ofano, eso. No lo sé, pero sí salió público. Sí, sí. A su amigo, condecorándolo por... Eso es lo que... Es la imagen que tengo en mi cabeza yo. Es decir, un tipo condecorando a dos delincuentes que mataron a un chico inocente. Eso es lo que se me cruza en la cabeza y eso es lo que se me pone los pelos de ponte. Hoy en día yo no tendría cabida en ningún lado si eso hubiese ocurrido. Lo que no ocurrió, no ocurrió, Danilo, pero... Y eso es lo que yo quiero tapar. No quiero que... No quiero que venga... Yo quiero un comisario que venga por méritos propios, no amigo del político. Yo quiero un político que se gane el respeto de la gente. Y que haga las cosas que promete y que haga las cosas como corresponde. O al menos que lo intente. Porque te pueden salir mal muchas cosas intentándolas bien. Pero que hagan las cosas bien. Y yo creo que no se hicieron muchas cosas bien. Como decía, hombre, estaba... Acá me estaba suspendido, estaba castigado, cuidando vacas, no sé si en Portela o en Santa Coloma, más o menos. Y él lo trae acá, lo había suspendido otro comisario por haber sacado un arma... Sí, que a veces eran compañeros en el momento en que los separan. Sí, bueno. Pues la separación de Cap, si mal no lo recuerdo, la hizo Gómez en su momento. Creo que sí, no recuerdo bien, sí, pero era... No era François quien lo suspendió. Por haber sacado un arma durante una promoción. No recuerdo. Entonces, y ese hombre lo trae, le da una escopeta a un mono de estos y estamos... ¿Por qué? Porque era amigo del intendente. Eso no lo puede negar nadie. Eso no lo puede negar nadie. Entonces como que tenían vía libre por ser amigo de... Yo estoy cansado del amigo de... Porque amigo es para ayudarte en las buenas o en las malas, pero no sacándole el jugo al Estado, o es el que no se lo saca al Estado, se lo saca a la gente. No sabés cómo va a tratar. Sabemos, sabemos que François se pasaba más horas cuidando las vacas que cuidando la policía, su comisaría. Entonces esas cosas, yo pensando en todo eso, tomando ese contexto, digo, ¿qué hubiese pasado si Luca caía en la plaza? Yo creo que el que esclareció todo el hecho fue Luca al no caer. Ni nosotros, ni... Ayudado no, por supuesto legalmente, después por las personas que corresponden, ¿no? Abogados, fiscales, jueces, etc. Pero yo creo que estamos hablando de otras cosas. Porque ya ha habido otros casos. Caso Arruga. Esos chicos... Si prendemos el televisor o buscamos en internet, tenemos mil casos de que el muerto era inocente. Y eso es lo que se me ponen los pelos de punta. Hubiese pasado como un delincuente más. La muerte nunca tiene justificación, ni mucho menos en un caso de estas características. No, no, no. Pero, ¿por qué crees que lo mató a tu hijo? Por eso que te digo. Que lo iban a trasladar a uno porque era inútil. No tenía... O sea, para vos tu hijo pagó las consecuencias de... De la inutilidad política e institucional de la policía. Y el responsable de la comisaría, guste o no, zapate, grite o llore, era Carosi. Y Carosi me dice a mí, a las 9 de la mañana me enteré hace un rato. Y llegó más rápido. Palle, que era el jefe de la policía de la provincia. Llegó 15 minutos después que Carosi. Carosi está a 3 minutos de auto de Alcina acá. Palle está a 2 horas de helicóptero. A mí me gustaría que esclarezcan, no por medio de un juez, ni en un juzgado, que lo esclarezcan a la comunidad. ¿Cómo todo ese desmanejo? ¿Cómo se entera antes? ¿O cómo llega antes? Si nuestro padre cuidador acá es el intendente. Guste o no guste, es su responsabilidad. Lo eligieron. Él buscó esa responsabilidad. No es que nadie lo obligó, buscó. Pero el otro día escuché una nota, una frase de un periodista, una frase de un alemán. Dice, no hay cosa más mentirosa que un hombre después de venir de casar y un político dos meses antes de la elección. Y me quedó grabado. Es un poco lo que te dicen, lo que realmente caso. Lo otro queda a consideración de cada uno. ¿Cómo recordás a tu hijo? Yo tengo el clóndel. El más chico es igual. El nombre no me ha cambiado. Lo veo a él. Lo veo a él y lo veo a Luca. Y después, bueno, ¿qué te puede decir de un padre? ¿Cómo puede recordar a un hijo? Más cuando fue un hijo bueno. Si te dio dolores de cabeza. Bueno, capaz que por ahí decís, uh. Pero, no, no, lo mejor, el mejor de todos los recuerdos. El mejor de todos. Era un chico que, capaz de dar de las zapatillas y vos tenías que salir y no tenías. Lo poco que él ganaba era para ayudar a los hermanos. Nosotros siempre vivimos, no el día a día, sino un día atrasado. Él ayudaba, lo poco que él ganaba, ayudar a los hermanos, a comprarle ropa para la escuela. Tenía una vida muy sana, se levantaba conmigo a 6 de la mañana, iba a trabajar, volvía a las 6 de la tarde. Se bañaba, salía a correr, hacía 15 kilómetros, más o menos, corriendo por día. O sea, cuando no, o a veces iba a practicar rugby cuando empecé con estos chicos, que después fueron los escorpiones. O iba a practicar voceo, que rugby no pudo seguir practicando después por una cuestión de que tenía un poco de, le molestaba un tendón. El bendito garrón del talón que decimos, le molestaba el tendón. Y entonces se dedicó a vocear. Y hacía casi un año que estaba practicando voceo, estaba a punto de debutar. Estaba esperando la revisación médica, juntando plata para hacerse la revisación médica, porque no teníamos obra social. Y quería vocear. A él le gustaba el deporte, el fútbol, el rugby, lo que sea. Deporte físico, bruto. Y bueno, lo único a mano que le quedaba era el voceo. Por una cuestión de, el estado físico de él era impecable. Sacado ese bendito tendón. Claro. Y bueno, no, es decir, tuvo la pelea más brava y la perdió, ¿no? Que fue con la vida. Esos chicos, por ejemplo, a nosotros nos acompañaron mucho. Había hecho más que compañeros de práctica, eran amigos. Y como recordarse, creo que como todo padre recuerda a un buen hijo. Y en este caso, por todo lo que sucedió, más todavía, ¿no? Más extraña. Era un chico que se levantaba el día de tu cumpleaños, se levantaba a las 3 de la mañana o a las 2 y te pegaba una zamarría en la cama y te felicitaba y después iba a dormir. Pero ya te cortó el sueño y no te dejaba dormir. Era esa clase de gente. Era el que, si te veía cortando pasto, te iba a ayudar, jamás iba a ir por un interés. No sé, no tenía, era muy compañero, no tenía maldad. Era casi un profesional del boceo, la forma en que boceaba la fuerza que tenía. Un chico de 80 kilos que practicaba con muchos kilos de pesas, qué sé yo, por lo ver, tenía la fuerza de un muchacho de 120 kilos. Y jamás le pegó a nadie en la calle. Jamás le pegó a nadie. No lo recordás de la mejor manera. Claro, él si había una pelea se iba, si había una discusión él se iba. Tenía una fuerza física para enfrentar a cualquiera. Jamás lo hizo. Entonces, ¿cómo no lo voy a recordar? Como un buen chico. Y lo que quiero es tapar la grieta, tapar la grieta de las instituciones con la gente. En especial en este caso de la policía con la gente. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y empezar a ver la policía como hay que verla y a educarla y a cuidarla cuando haya que cuidarla. Porque cuando mata, yo te digo, aunque parezca paradójico, a mí me duele cuando un delincuente mata a un policía. Es una vida humana como la de Lucas. Y ¿sabe qué me duele? Cuando es buen policía y está muerto. Eso me duele. Entonces creo que buscar justicia es empezar a enderezar, a cerrar las benditas grietas. Porque el otro, porque viste una ropa diferente, no es el enemigo. Pero habrá que educarlo, habrá que cuidarlo, habrá que controlarlo. Es la única forma que no vamos a tener más Lucas Rotella. Educando, comprendiendo. Otra cosa no. Si vamos con castigo, lo único que vamos a hacer es más división y más muerte. Y yo no quiero. Yo no quiero más eso. Me dirán, alguno me dirá que soy un loco. No, no. Yo no soy ni loco ni chupamedia de nadie. No quiero más división. Y creo que es, eso es lo que me quiso decir Lucas cuando, las últimas palabras. Buscar justicia es, justicia en serio, pero justicia de comprender las cosas también. Y para que no haya otra, Lucas, es educación. No queda otra. Y basta de divisiones. A mí, la verdad, te digo. Escucho a un político hablar y me tienen podrido, así te digo, con las divisiones. Porque las divisiones de ellos son la muerte y las consecuencias que terminan con los Lucas Rotella, Luciano Arruda, bla, 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 bla. Las divisiones políticas. Mientras ellos se pelean arriba por dos mangos o por unos cuantos mangos, nos abandonan a nosotros acá abajo. Y las consecuencias son estas. La droga, la delincuencia, el robo, ancianos muertos por dos pesos, falta de educación. Gracias por haber venido, Miguel. Mañana estamos a las 19 horas en la plaza, ahí donde fue el lugar de los disparos. Y vamos a tomar unos mates. Nos vamos a reunir y toda persona que quiera asistir, no es obligación que se queden. Solamente si pasan y nos saludan, para nosotros es... Mañana a 19 horas en Plaza Colón. Sí, para nosotros se cuenta que nos empuja una locomotora, nos da fuerza esa... Es decir, el solo hecho de pasar para nosotros es importante porque no estamos olvidando esto. Y no olvidarlo es que no pase más. Gracias por haber venido. Y como dijo un fiscal, nunca más. Gracias, Miguel. Gracias a usted. Miguel Rotel, el papá de Lucas Rotel, hablando con nosotros esta mañana. Se cumplen mañana seis años del asesinato de Lucas aquí en Baradero.